XEVT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es telereportaje edición veintidós mil seiscientos sesenta y ocho. Segundo día de bloqueos en Tabasco provocan caos vial, los afectados por las lluvias buscan ser censados. Seis detenidos dejan los desalojos tras el cierre de vías de comunicación federales y estatales en Tabasco. Este jueves se mantienen los bloqueos en la Villahermosa Reforma a la altura del puente Pedrero, en la carretera a la isla Boca de Limón, en la carretera del ejido Ceivita Conduacán, en el Guasimunacajuca y en la carretera Jalapa a la altura de Cacao. Detecta bienestar personas que han querido cobrar doble apoyo por inundaciones. Advierte en pobladores de Tamulté de las Sabanas que podrían bloquear la Villahermosa frontera, acusan actos de corrupción de los servidores de la nación. Tabasqueños se olvidan de la sana distancia, hacen largas filas e instalaciones de telecom para el pago por afectaciones. Se aglomeran afectados por inundaciones a las afueras de bienestar, exigen ser censados. Instalan mesa de telecom en el centro de convenciones para el cobro de los damnificados de centro. Con cierto, pernotan los damnificados afuera del convenciones y es que quieren ser los primeros en recibir el apoyo. Los delegados municipales no tienen facultad para cobrar constancias de residencia precisa el ayuntamiento de centro. Exhortan delegadas a ciudadanos no dejarse engañar por líderes partidistas que incitan a bloquear. Apoyo a afectados llega al congreso y diputados arman la discusión, la oposición acusa una mala planificación. Instalan por dos días centro de acopio en la Cámara de Diputados Federal para los damnificados de Tabasco. Pide fósil desde el Senado que se termine la discrecionalidad en entrega de apoyos a los afectados por inundación. Denuncian que doscientas familias están inundadas con aguas negras en Macultepec por falta de mantenimiento del cárcamo. Inicia ayuntamiento de centro trabajos de iluminación en Paseo Tabasco. Denuncian al ayuntamiento de Cunduacán de cancelar arbitrariamente un proyecto de luminaria aprobada en el congreso. Pero el proyecto no se ejecutó al no concluirse el proceso revir al ayuntamiento de Cunduacán. Colonos del country realizan protesta contra la construcción irregular de un edificio que se realiza al interior del fraccionamiento. El buen fin en Tabasco será del nueve al veinte de noviembre. Senado recibe nombramientos de la tercera sección de la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Un tabasqueño forma parte. Pemex no es un lastre para México. La producción rebasará el millón novecientos barriles diarios al final del año asegura a su director. Grupo Electra debe pagar al SAT crédito fiscal de más de dos mil millones de pesos por operación relacionada con mexicana de aviación. Quienes defienden los fideicomisos defienden la corrupción dice Obrador a los gobernadores de la alianza federalista. Reporta inteligencia financiera que García Luna trianguló dos mil seiscientos setenta y ocho millones a cinco países. Jesús Seade niega alguna investigación por peculado en su contra. Pío López Obrador ya declaró por el videoescándalo con David León revelan fuentes federales. Redes sociales progresistas vinculado al Baster Gordillo ya es partido político. Tribunal electoral niega registro como partido político a México libre de los Calderón Zavala. Denuncian legisladores afines a Muñoz Ledo ante la fe de Mario Delgado por presunto desvío de recursos públicos. Diputadas de Morena pedirán investigar acusaciones contra Muñoz Ledo por acoso. Sentencian a treinta y un años de prisión a directora del colegio Repsamen por homicidio culposo. Reporta salud setenta y un casos positivos y dos defunciones por covid en Tabasco. Por la pandemia los panteones de la ciudad de México no abrirán el día de muertos. Vamos a considerar el uso del cubrebocas obligatorio y lo mejor es el ejemplo por eso es que no me lo quito dice Esteban Moctezuma. El empresario Ricardo Salinas Pliego da positivo a covid. Aprueba Rusia su segunda vacuna contra el coronavirus. Francia determina toque de queda ante el repunte de casos de covid diecinueve. Creo que es mejor estar delante de la ola y no correr tras ella, señala Angela Merkel al anunciar medidas más duras contra el covid en Alemania. El papa Francisco ofrece disculpas a los feligreses por no poder saludarlos ante los riesgos de contagio. Trump y Biden aparecerán hoy en televisión ante la cancelación del segundo debate presidencial a siete de la mañana cuatro minutos en los deportes. En las series de campeonato de las grandes ligas, Houston aguanta embate de las rayas de Tampa Bay con pizarra de cuatro a tres, pone la serie tres a uno y fuerzan el quinto juego. Los Dodgers y el mexicano Julio Urias hacen historia y apalean quince carreras a tres a los bravos de Atlanta en la serie de campeonato de la liga nacional. La selección mexicana enfrentará a Japón después de Corea en noviembre próximo. Argelia buscará intercambio de jugadores con México. El estadio Kraken abrirá con treinta por ciento de aforo ventila el Mazatlán FC. Ya reportan agotados los boletos disponible. El Necaxa no especifica aforo pero confirma ingreso de espectadores en el partido contra Cholos. En tanto, el Cruz Azul informa que tres nuevos casos positivos de covid diecinueve se reportan en el primer equipo. Aficionados de León se manifiestan ahora a las afueras del Supremo Tribunal Judicial. Cancela la NFL el Pro Bowl por la incidencia de covid diecinueve y el golfista estadounidense Dustin Johnson da positivo a covid diecinueve. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. Bienvenidos este jueves quince de octubre del dos mil veinte, soy Emanuel Sivilla Oropesa.